¿Qué es un día típico para el vikingo que anda por ahí en Chihuahua? Ahí está mi gallo Roberto, ¡mira nomás! Y ahí quería el Oxxo primero, para arrancador, pues ahí está mi Oxxo. ¿Y ese qué? ¿Por qué tiene los vikingos gratis por ahí? Oh no, este es mi vicio, este Monster no, pero ni pedo dijo el tapado. ¿Dónde vamos? Pues vamos a hacer toda la rutina, entonces es ir al Oxxo, agarrar Monster y pues tocar los burros para el lunch. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Este me antojo en esta guayabé? ¿De todo? ¡De todo! ¡Yo! ¡Dos phantoms! ¡Dos phantoms! ¿Te daría flores? Sí, hasta flores, las plantas flores. ¿Te me cuesta? ¿Me está? ¿Con el rancho? ¡Con el rancho! ¡Con el rancho! ¡Pues ahí voy a empezar el día con el Mardomo a ver qué plan hay! Hay que planear el día, estamos trayendo maíz, piscando algón, instalando cintilla para la temporada 2023. Este arreglando este tractor que tenía gastritis y ahí estamos poniendo la panza nueva. ¡Ahí está el topo! ¡Pues ahí estamos organizándonos para el día! Ahí revisando los campos todos los días, hay que revisar todos los campos a ver qué plan hay, si hay que barbechar, hay que sembrar. Pero hoy vamos a instalar cintilla. Esa cintilla es riego de goteo para ahorrar agua y a este riego lo dejamos 4 o 5 años. Esa cinta que vamos usando ahí es Eurodrip, ese nos ha funcionado muy bien. Y hoy estamos instalando cintilla, sistema de riego que va abajo de la tienda, va enterado 7 pulgadas y dura como 5 a 7 años. Este tractor tiene GPS o satélite para que vaya derechito. Tractoriza ni usa, toca el volante. Se ve más o menos, se ve más o menos. Entonces vamos a plantar cebollas aquí, las mijas, para 2023. Y así es como se ve. Mira, 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 mira. Ese es donde sale el agua. El agua entre del pozo de tubo hasta acá. Y aquí es donde sale el agua para ahorrar agua y para que haya nutrición directa. Entonces tiene una pastilla de cada 12 pulgadas. 12 pulgadas. Pues ahí está, aquí. Así está el show. Así está el show. Pues ahí estamos midiendo las distancias entre surcos para que sea 38 pulgadas. Y cuando hacemos la vuelta con el tractor, que tiene 38 pulgadas de separación. ¿Por qué? Pues esa cinta queda 5, pues hasta 10 años en veces. Entonces si lo instalamos mal, vamos a batallar por 5 a 10 años. Por eso, pues en la preparación para instalar, tiene que estar todo ajustado bien con el tractor. El implemento para que vaya derechito. Ahí estamos midiendo la profundidad de la cinta de que sea 7 pulgadas bajo de la tierra. Si está entre 6 y medio y 7 y medio. Está bien. No más que no va a 10. Y que no vaya a 9 y medio. Pero... También tenemos que anivelar el implemento que está al nivel, que está parejo. Todas las cintas de la misma profundidad para que no batallemos en el riego. Y este va derechito con este GPS en este tractor. Usamos Ag Leader. El GPS Ag Leader. Está más o menos. Está quedando más o menos. Y ahora que está instalado, pues es cultivar. Levantar los surcos en preparación para plantar las mijas. El GPS Ag Leader. Oiga acá tuvo surgido. Surqueado. Exactamente. Exactamente. Para que se levanten, se levanta ahorita, se te levantan. Ándale. de aquí estamos surqueando preparando para plantar levantamos el surco pasamos con un rototiller que lo ablanda para que esté muy blandito para plantar marcar y plantar las cebollas entonces si fijas va esto también derechito con el gps y trae la cinta nueva que pusimos abajo este cuadro si tenía cinta antes pero ya tenía como siete años entonces pusimos cinta nueva y ahí lo vamos a conectar al sistema abajo mira ahí se conecta listón listo listo para las mijas las cebollas pues está la zona city baby entonces yo tengo desde los tres años en la zona city pues aquí estamos en la zona city baby mira tacarillas rosas tengo toda la vida comiendo ahí en estos tacos desde chiquito desde chiquito estamos en ascensión chihuahua méxico he estado aquí desde que nací desde que nací pues para la escuela fui a los estados unidos con mi mamá pero aquí siempre trabaja mi jefe entonces todos los veranos estuve aquí ahí está la plaza la plaza la plaza de la zona city a un lado pues la michoacán michoacán debería pues yo creo que he consumido pues un millón de paletas millón de paletas en mi vida todos los días de chiquito pues ahí andaba en la paletería que más pues cópeles nuevo está nuevo entonces sí pues pues hemos estado en ascensión desde mi abuelo cuando llegaron aquí a la zona a ellos pues están ahí pues todos los días para todo su lado toda su vida entonces pues aquí andamos el día es viernes fuimos al banco para las nóminas para que la gente puede comprar sus cheves de este fin vamos a regresar al rancho pues mi rancho está como 5 minutos de la zona así ascensión chihuahua entonces sí es el payday mejores tortas en todo el mundo tortas parras son de cazaranas y si quieren una torta bien bien bueno pues ahí está mira las trocas viejas esas esas estas trocas son de mi bisabuelo antes cuando pues tenían ranchos en la sierra y por colonia en pacheco bajaban con como se llaman los laggers lags de madera los árboles y ahora pues todos todos jalan todos 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 jalan todavía mira hay otro mira y eso todavía en la grúa todavía funciona está todo aquí lo que ves funciona viejito fieros viejos pero funciona ahí estamos cosechando algodón esta es la picadora ese se llama el módulo y ahí es donde empacan empacan como ese que está allá este es un módulo de ahí lo mandamos al despictador despictador y ahí está con las semillas y todo pero así es como se pizca el algodón mira aquí está algodón algodón yo digo las abuelitas las abuelitas mira ya está cosechada después hacemos después de cosecharlo pizcamos lo pongamos aquí un módulo lo empacamos este mandamos al despepite que es el despepite pues quite la hoja las semillas y manda el puro algodón para que te hacen chonis nuevo camisas pantelón muchas cosas está más o menos no está más o menos o si necesitas una barba si te falta la barba pues eso también sirve sí pues ahí está más o menos pues ya mero toca probar el algodón pues ese se llama el módulo donde lo empaquen pero así es como pruebo yo uno dos tres ahora está poniendo poco difícil para salir porque está muy muy resbaloso, pero ahí lo llevo, ahí lo llevo bueno así es como pruebas a la luzana, entonces empacan aquí para que esté duro y lo mandamos al despepite esa es la cintilla vieja que sacamos y este mañana va a venir gente para recogerlo y lo recicla lo recicla entonces por eso lo dejamos aquí viene un camión recogen para reciclar después vamos a poner cinta nueva y va a quedar 5 o 7 años aquí vamos a poner cebollas, era chiles, chilacas de chihuahua el año pasado ya vamos a poner quedando arrastrando, vamos a poner cebollas esto tiene que ir en el revés ah pues ya casi, ¿qué pasó? ¿quieren ir conmigo? bueno y aquí vamos a poner cebollas, ya está sorteado, vamos a pasar el rototiler para ablandando para que esté muy suave suavecito, después del rototiler y en enero vamos a plantar cebollas las mizcas este era mi gym mi gym cuando yo vivía aquí en el rancho ahora vivo en la ciudad a ver está sucio este era mi gym cuando yo vivía aquí para poder venir mamá pues ahí andan preparando para plantar cebollas, andan con la rastra y después vamos a nivelar checar fugas del sistema de goteo, levantar surcos y amonos ahí les muestro el primer tractor que yo manejaba entonces este es el Ford 5000 entonces yo empecé a manejar ese yo creo los 11-12 años después empecé con este, me fui a ese, ese se llama el vikingo, antes que yo verdad entonces yo manejaba esta, después cuando yo agarre esta bien, brinque el monte se llamaba, pues se llamaba el monte y después el 67 entonces así es como empecé yo, no todos hablan no man, falta llanta esa, pero esas pues lo tenemos aquí porque todavía, todavía funcionan bien pero andan descansando un poquito pues ya estuvo por hoy, ya pues voy a regresar a la casa entonces ese es un día en la vida del vikingo, pues aquí en el rancho pues ya toca ir, jugar con los niños, hacer tareas hacer algún tiktok, no sé qué, pues relajar un poquito, jugar basquet con los niños y pues es un día así típico mío gracias 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 por ver el video.